La idea de esto es hasta cierto punto poner nosotros el ejemplo como funcionarios públicos e incentivar a la sociedad para que nos acompañen también ellos en una campaña permanente de donación de sangre y plaquetas. La idea es que junto con nuestros compañeros funcionarios públicos como el día de hoy lo hace nuestra síndica que está por aquí, a quien agradezco infinitamente, a nuestros regidores de la Comisión de Salud quienes vamos a estar participando y quienes vamos a estar yendo a donar con un donador al día con esta campaña que es el color de la vida, así le hemos llamado.